Hoy en día es común ver por la prensa casos de niños que han recibido algún tipo de abuso, tanto físico, psicológico como sexual, ya sea dentro de su mismo núcleo familiar como fuera de él, que daña la inocencia de los pequeños que si no se trata a tiempo puede tener repercusiones a futuro. La situación se acompleja más cuando la estadística nos indica que muchos de estos abusos quedan en silencio por diferentes motivos, que puede ser por vergüenza o por amenazas de los mismos agresores. Frente a este problema que se ha vuelto cotidiano, el Departamento Psicosocial de la Corporación Municipal de Desarrollo Social realizó un seminario en conjunto con la PDI en temática de delitos sexuales dirigido a los académicos de establecimientos educacionales municipales de Antofagasta. Esto fue una activación de redes que nosotros hacemos como Departamento Psicosocial con la PDI, en donde todos nuestros profesionales, que son 170 profesionales insertos en toda la unidad educativa de Antofagasta, puedan tener esta red para hacer una denuncia frente a alguna vulneración de derechos, frente a algún delito sexual infantil. Bueno, nuestros profesionales manejan todo este procedimiento, pero queríamos que esto se reafirmara junto a los directores y a los encargados de convivencia escolar de todas las unidades educativas. Bueno, nosotros como Policía de Investigaciones de Chile, como comentaba al inicio del seminario, tenemos una, dentro de nuestra planificación estratégica, hemos generado ciertas acciones a fin de poder replicar nuestros conocimientos y experiencias en determinados temas que creemos que son relevantes. Y específicamente, en relación a los temas de delitos sexuales, hemos generado esta suerte de alianza, específicamente hoy día con la Corporación Municipal, a fin de poder transmitir nosotros nuestras experiencias y conocimientos y que les permitirá a los profesores, aquí a los directores, poder manejar esta información y poder aplicarla. Y eso, en definitiva, viene a contribuir a lo que hacemos nosotros hoy día como Policía. Para el comisario Héctor Menes, jefe de la Virisexme Antofagasta, esta iniciativa es valorable e incentivó a los directores y profesores de los establecimientos municipales a denunciar ante cualquier evidencia sospechosa que atente la inocencia de un menor. Efectivamente, eso cobra mucha relevancia el que los profesores, directores, que tienen conocimiento de estos delitos, tengan la posibilidad de denunciar, porque finalmente las policías, los organismos que somos encargados de investigar, no podemos realizar nuestra labor si no tenemos conocimiento de lo que pasa al interior de los colegios. Y por eso es que relevancia fundamental que los educadores y toda la gente que está involucrada en lo que es educación, tenga y sepa que deben denunciar y dónde concurrir y cómo hacerlo para que los organismos pertinentes podamos intervenir y hacer las investigaciones que sean pertinentes. Para la alcaldesa Karen Rojo, el problema de abusos en los niños es un problema preocupante, ya que muchas veces quedan daños a simple vista. Es por esta razón que se hace necesario capacitar a los académicos para que actúen adecuadamente ante cualquier evidencia de un abuso. Pero nosotros no nos olvidamos de lo que está sucediendo a los niños, qué está sucediendo detrás de cada familia. Por eso hoy día una alianza que hemos hecho con la Policía de Investigaciones, a través de la existencia de CABA, que está permitiendo capacitar a todos los profesores, directores, el equipo psicosocial de la corporación para poder enfrentar de mejor manera estos lamentables hechos que estamos viviendo como país de estos delitos contra los menores, ¿no es cierto?, de delitos sexuales contra los niños. Y en este sentido nuestra propuesta es estar al tanto de poder manejar muy bien cuáles son las instancias, los requisitos que nos permitan tomar una muy buena medida para poder enfrentar de mejor manera estas cosas. Cabe mencionar que un menor abusado sexualmente al no tener contención familiar y atención psicológica puede tener consecuencias en su vida futura al momento de formar su propia familia.